La semana pasada, martes 29, baja una señora que se va a buscar al hijo acá en el Instituto del Inglés, que yo siempre me estaciona casi siempre y como estaba apurado porque se cerraba el colegio, saca un manojo de plata pensando que un 10 pesos y dos da 5, pero no se percata que uno era un 500 pesos. Que si te dio un billete de 500 pesos pensando que era uno de 5. De 5 pesos, entonces yo me percato de la situación esa y espero. Espero que venga la señora y al rato aparece y yo le devuelvo. Mire señora, este se hizo pasar. ¿Vos la conocías a esta mujer? De vista no, de vista no, porque siempre va y viene no, es conocida. Y entonces, ah, bueno, ese me pasa por la pura. Bueno, por eso le digo acá, yo le devuelvo su 500 porque para que vea gente que hay gente honesta en esta vida todavía le digo. Ah, bueno, bueno, me dice, muchas gracias. ¿La señora nunca se dio cuenta del error? No, nunca se dio, al contrario, se estaba por ir. Pablo, ¿y cuánto tiempo pasó entre que dejó el vehículo y volvió? Y 20 minutos más o menos. 20 minutos. ¿Es una mujer que vino a buscar a su hijo? Sí, sí, acá en el estrés alimento, sí. Evidentemente sos un tipo honesto porque hace unos años te pasó algo parecido. Claro, sí, con una señora también que trabaja acá en el Libertador y que se olvidó arriba del techo del auto su notebook y su celular, con todo su... Corré en la casa de un vecino y le devolví, le devolví su notebook y su celular y todos sus datos que tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!